...de suspenso, está siendo infartante. Los diputados de la coalición votaron el viernes un cuarto intermedio hasta la próxima semana, como les decíamos al inicio del programa, cuando se retome el trabajo de la Comisión Especial de Diputados que está analizando el proyecto de reforma jubilatoria. Recordemos que en la última semana hubo cruces y negociaciones a raíz de la intención de parte del oficialismo de votar el proyecto y la negativa, por otro lado, de Cabildo Abierto, que pretende cambios y mayor tiempo para la discusión. Vamos a recordar que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manín Ríos, dijo el viernes, tras la postergación de la votación, que es una buena señal esta prórroga. Además, dijo en entrevista con el diario El País, que su partido no va a dar un paso al costado como socio de la coalición por las diferencias que surjan por la reforma previsional. De todas formas, no garantizó cuál será la posición de cara a la votación que ocurrirá en las próximas semanas. También habló el diputado blanco Álvaro Viviano, integrante de la comisión que analiza el proyecto, y sostuvo que lo del viernes no fue un episodio feliz. A su vez, planteó también que espera que haya contactos y negociaciones durante esta semana, porque el gobierno pretende votar la reforma previsional a la brevedad. Vamos a escuchar ahora la palabra de Viviano, así también como la de Manín y Ríos, que el viernes detalló cuál será el análisis que realizará Cabildo Abierto en estos días. Ya ha pasado mucho tiempo, se ha mantenido en la comisión y en ámbitos políticos una muy larga discusión. La ciudadanía y la gente, en definitiva, merece una respuesta sobre este tema y el gobierno necesita resolver sobre una de las principales reformas que comprometió con la gente. Hacía muchos días que estábamos trabajando para votar el viernes. La verdad que no fue un día feliz el que nos tocó pasar porque creíamos que nos encaminábamos a sancionar la ley. En estos días vamos a determinar si es que no vamos a votar todo el proyecto en general o no vamos a votar esas partes, esos artículos que son los que no nos votan. Bien, y seguimos en tema, como les decíamos, porque ya tenemos en nuestra mesa al diputado Frente Amplista Gustavo Olmos para hablar sobre este asunto. Y lo primero que vamos a... Bienvenido, diputado, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por venir en esta semana particular. Mirá que le estuvimos cuestionando... Yo estuve cuestionando que el Parlamento no trabaje en esta semana habiendo temas tan importantes, pero bueno, será órbita de los parlamentarios. Que lo que queríamos consultarle en realidad es... Ah, no, ¿no vas a decir nada más? Ah, dije todo lo que tenía que decir. Está, está, perfecto. Capaz que hay una explicación. No escuché lo que dijiste, pero... Eso. No, estuvimos hablando al inicio... Esta es la primera legislatura que usted tiene como diputado. ¿Qué le parece el régimen de trabajo parlamentario? Que es algo que vio de afuera durante mucho tiempo y bueno, ahora le toca ser parte de él. Chanan. Es irregular. O sea, hay periodos de alta intensidad, por ejemplo, rendición de cuenta, presupuesto o leyes complicadas como la ley de urgente consideración o esta reforma de seguridad social, especialmente para quienes están en esas comisiones. Yo estuve en todas esas, pero... Y después tiene periodos muy bajos. Y hay un régimen que es del 1 al 18 de sesiones del plenario y de las comisiones que eso está pensado para que especialmente los diputados del interior puedan tener actividad en sus departamentos. Los senadores ahí van arriba del carro, digamos. Bueno, los senadores, muchos de ellos también tienen alguna vinculación territorial fuerte, pero probablemente yo creo que el receso, sobre todo el del verano, es medio largo de más. Y lo que planteábamos era que en Semana de Turismo, la explicación sobre este receso es como, en este caso puntual sobre todo, porque otros turismos, vamos a ponerle que no había mucha cosa para avanzar, pero este turismo justamente que está toda la reforma en debate, es por lo menos extraño que haya una paralización del Parlamento, ¿o no? Yo creo que eso viene de... Sí, sí, claro. ...larga tradición de épocas, de tiempos en los cuales nadie trabajaba, ningún empleado público y muchos privados no trabajaban. Después recién con Ramón Díaz creo que fue que empezó a hacer funcionar a los bancos y eso empezó a generar más una semana partida, de lunes a miércoles, bastante parecida a lo normal y después jueves y viernes más suave. De todas maneras, en el caso puntual me parece que el problema que tiene la coalición no es turismo, sino que es la falta de acuerdos internos y no sé si... No se metían en un problema si citaban a la comisión para hoy cuando no tienen acordado cómo seguir adelante. Bien, bueno, está bien, hablemos justamente de este asunto, cómo toma el Frente Amplio este cuarto intermedio, este parate, a ver si se llega a un acuerdo, todo lo que está pasando a la interna de la coalición que no logran avanzar en si se va a votar la reforma o no. Nosotros más allá de las dificultades que tiene la coalición para acordar internamente nos parecía que era importante o que era necesario tener más tiempo. ¿Por qué? El plazo era el viernes pasado y el miércoles llegaron 49 artículos modificados del Poder Ejecutivo más dos aditivos, o sea, dos cosas nuevas. Y el jueves nos entregaron del orden de los 50 también modificaciones que no tenían iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, o sea, que lo podían prestar los diputados. Es imposible analizar el impacto de esos casi 100 artículos en un día y sobre todo tener la sintonía fina de lo que implican en términos de coherencia del proyecto y en términos de impacto financiero. Entonces, a nosotros parece que hay que trabajar una semana más por lo menos en recibir delegaciones, en particular el gobierno tiene que venir a explicar cuáles son los cambios que está proponiendo, por qué los está proponiendo, responder preguntas, algunas que vienen desde el Senado, por ejemplo, con esta reforma, supongamos que se aprueba tal como está o tal como vino con las modificaciones que plantea ahora el Ejecutivo, cuál es el impacto en las cajas paraestatales, cuál es la cuenta final, porque el objetivo primero del gobierno era ordenar los números, reducir el déficit fiscal. Se han incorporado un montón de cosas que ese objetivo nosotros creemos que está bastante cuestionado, pero es el Poder Ejecutivo quien tiene la capacidad de hacer ese análisis. Entonces, recibir delegaciones, la otra semana votar en comisión y la otra semana votar en el plenario. Eso daría que en abril se está votando, o sea, no es ánimo del Frente Amplio eternizar esto, sino tener los elementos para poder tomar la mejor decisión respecto a qué votar y qué no votar y fundamental por qué uno toma una opción u otra. El partido se está jugando de dos canchas, como usted decía, y uno que tiene que ver en la negociación interna de la coalición vinculados a los puntos que Cabildo Abierto quiere negociar. Por otro lado, están esta serie de modificaciones, un centenar casi, que se introdujeron a lo largo del trabajo de la comisión, entraron en realidad en los últimos días o en el final de la semana formalmente, digamos, de manera escrita. ¿Cuáles son los puntos que más les preocupan allí vinculados a los cálculos que dicen que faltan? A ver, por ejemplo, se deja por afuera la caja notarial ahora en este cambio. Bueno, eso tiene implicancias en cuanto a uno de los pilares que era la propuesta del gobierno, que era decir, vamos todos a un mismo régimen, cosa que en principio es compartible. ¿Con eso están de acuerdo o están en contra? Nosotros no hemos tomado una decisión como colectivo, pero a mí me parece que es una buena línea ir a todos al mismo sistema. Después el gobierno presenta proyecciones lineales. Entonces, por ejemplo, el pilar solidario, o sea, que es el que sube de alguna manera las jubilaciones más bajas, en la propuesta original se podía, se iba a actualizar en la propuesta que vino del Ejecutivo, ¿no? Por el índice, por el IPC. No, por el IPC ahí está. Y después en el Senado se modificó que puede ser 20% por abajo el IPC o 20% por arriba el índice de medios salarios. Eso dependerá de las preferencias políticas de quien gobierne, cuál de los dos caminos toma o algún camino intermedio. Entonces, lo que el gobierno dice, presenta como lineal, puede tener divergencias en menos o en más relevantes. Y eso pega en los cálculos. Entonces, nosotros le estamos pidiendo al gobierno, bueno, decime cuál es el escenario de máxima y de mínima para poder tomar una definición. Hay cambios que se introducen en las jubilaciones de la caja militar que también impactan. O sea, el poder ejecutivo... A ver, Cabildo Abierto hace... Yo creo que Maní aprendió en la votación de Stalingrado, ¿no? Metro a metro la va peleando, entonces le va corriendo los límites caso a caso. Por ejemplo, una bonificación que tienen los militares, que es que cada 5 años de trabajo le toman 6, se habilita a que sea el doble, a que sean 7 la bonificación. En el Senado, eso no venía del Ejecutivo, lo pone Cabildo Abierto en el Senado. Ahora dice que no sea una facultad por Ejecutivo, sino que sea obligatorio, que sea... Bueno, ¿cuánta plata implica eso? Bueno, ¿cuánta plata implica que los administrativos del Ministerio de Defensa, que no estaban en el anteproyecto contemplados con bonificaciones, sino que iban al régimen general diciendo, no tiene sentido que quien... Si no está en la batalla. Quien es un administrativo en el Ministerio de Defensa tenga un régimen distinto quien es un administrativo que hace la misma función en otro ministerio. Bueno, eso se nos incorpora a esta bonificación. ¿Cuánto cuesta eso? Y así hay una serie de preguntas que tienen que ver con las pensiones y sobre las cuales no ha habido respuesta. Algunas de ellas, repito, desde el Senado se vienen preguntando. Entonces, esos datos son los que estamos pidiendo. Dos preguntas y... Durante la discusión en la comisión tuvieron la instancia de participación de las autoridades del gobierno. ¿Esas preguntas no se respondieron allí? No, no se respondieron, incluso algunas. El gobierno... Hay algunos problemas de diseño, por ejemplo, quienes nacieron en el 72, con respecto a quienes nacieron en el 73, tienen un salto muy grande. O sea, hay tres años en los cuales nadie va a obtener derechos jubilatorios y saldrán reconocidos. Si acá tenemos un problema de diseño, lo que pasa es que es muy caro. Sale 50 millones de dólares, ese ejemplo concreto. Y había algún otro más. Y nosotros decimos, está bien. Entonces, no me lo pones en la cuenta hoy, pero eso después va a ser como el lío de los cincuentones. Un gobierno, no sé cuál, dentro de 20 años va a tener que arreglarlo. Y entonces... Él ha dicho que no necesariamente es como lo de los cincuentones. Primero, porque no es tan caro, justamente. Y segundo, porque en realidad sí es un salto, pero no es el problema de los cincuentones de que no se reconocían años de aporte. No es un problema de diseño. En todo caso, es una transición abrupta que tampoco estaba en la reforma original. Eso fue un cambio que se incorporó en la negociación entre los partidos políticos de la coalición. Salda y reconoció que era un problema de diseño. Yo le pregunté con estas palabras. El problema de diseño dijo, sí, tiene razón el diputado Olmos. Acá hay un problema de diseño. Corregirlo sale muy caro. No hay una instancia prevista para que estas explicaciones se den de momento. Respecto a los números, digo. El Frente Amplio se la está reclamando. La coalición viene pensando, o viene por lo menos en su discurso, que el lunes 10 llegamos a la comisión y empezamos a votar. Eso a nosotros nos parece que es un disparate, en tanto no tengamos los datos. Porque además es la última Cámara. O sea, en la rendición de cuentas, en el presupuesto, que diputados es la primera Cámara, uno puede dejar cosas para que después las corrija el Senado. Pero acá viene el Senado, con lo cual lo que salga de diputados es lo que queda. Después el Senado acepta todo el paquete o rechaza todo el paquete. Pero no puede decir en el artículo 32, cambio una coma. Uno de los puntos controversiales de la discusión actual gira en torno a la posibilidad que tienen las AFAPS de invertir parte del ahorro de los afiliados en el extranjero. Cuando se reunía la comisión de expertos, los técnicos del Frente Amplio autorizaban esta posibilidad y estaban a favor de que se produzca este permiso para las AFAPS de invertir en el extranjero. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio cuando se vote este artículo en particular? ¿Lo va a acompañar o lo va a rechazar? Ahí no sabemos porque no sabemos todavía cuál es el artículo. El gobierno anunció que va a mandar cambios sobre ese artículo en el sentido de dar mayores garantías para que las inversiones que se hagan en el exterior tengan el mínimo riesgo posible, digamos. Yo creo que... A ver, las AFAPS ya invierten como 7.000 millones de dólares en el país, en proyectos de infraestructura, de otro tipo de cosas. Nosotros tenemos un problema de mercado, o sea que el volumen de fondos que maneja las AFAPS, el mercado uruguayo no es capaz de absorberlo. En ese sentido, pensar alternativas en el exterior puede ser un camino razonable, por eso, porque no tenemos suficiente mercado para absorber... O proyectos rentables, por lo pronto. Claro. La enorme cantidad de la masa de dinero que tiene el AFAPS, que además va a aumentar en la medida que entran otros colectivos que hoy no están en el sistema de ahorro individual. Entonces, analizar alternativas en ese terreno, si hay garantías suficientes... La compañería. La compañería. Como decías, le parece una cosa razonable, pero, te repito, el gobierno anunció, que era uno de los temas en los que estaba trabajando, que iba a mandar un artículo con mayor precisión que todavía no ha llegado. No llegó, o sea, en las 94, 95 cambios que se propusieron, tanto por iniciativa del Poder Ejecutivo como los del trabajo de la Comisión mismo, no está el de las AFAPS. No, no llegó. Bien. Teniendo en cuenta los pedidos de Cabildo Abierto, usted dijo hace un tiempo acá en esta misma mesa que Cabildo Abierto reclamaba en público algunas cuestiones y negociaba en privado otras. Hace unos días, el semanero de búsqueda publicó que una de esas monedas de cambio era el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años. ¿A usted le consta que esto está pasando? Porque, de hecho, quedó para el lunes o para la primera sesión después de Semana de Turismo que esto se analice. No es que me conste en el sentido que yo tenga pruebas, en el sentido, pero la evidencia rompe los ojos. O sea, en el mismo momento que sale esa noticia de búsqueda, Graciela Bianchi, que es la presidenta de la Comisión de Constitución y Código, anuncia que lo van a priorizar ese proyecto y que se va a tratar en la primera semana después de Turismo. En el Senado, el 28 de diciembre, cuando se está votando el proyecto de ley de seguridad social, se hace un cuarto intermedio y se vota el de tenencia compartida porque también era una de las exigencias que todo el mundo manejaba que Cabildo Abierto presentaba. O sea, de estas cosas no hay pruebas, pero los hechos son absolutamente coincidentes con esta lectura. Y respecto al proyecto este, con el cual Cabildo está presionando, Manini dice, es porque nos interesa y no está vinculado a lo otro, creámosle, pero tiene la inmensa paradoja de que en el mismo momento que estamos discutiendo la reforma jubilatoria que decimos, la gente puede trabajar hasta los 65, con lo cual, algunos van a trabajar más, no nos vamos a jubilar todos el día que cumplimos 65. Si sos trabajador, ¿por qué trabajaste en 65? Ahora, si violaste mujeres, robaste niños, secuestraste gente, desapareciste gente y estás preso por eso, sos un pobre viejito que tiene que ir a la casa. Está difícil de compatibilizar los dos criterios. Vuelvo un poco a la discusión sobre los artículos de la discordia con Cabildo Abierto en la reforma jubilatoria, porque Ana preguntaba a propósito de la posición del Frente Amplio sobre las AFAPS y da la impresión que más allá de que falta la reacción y ustedes la quieren ver, ustedes están a favor del espíritu que regía el artículo que estaba previsto, con lo cual, según lo que han dicho, el Frente Amplio lo votaría, porque va a votar los artículos con los que está de acuerdo de la reforma. Sí, sí, el Frente votó ya en el Senado los artículos con los que está de acuerdo. Eso quiere decir que no se precisan los votos de Cabildo Abierto para que ese artículo en concreto salga. Me estás complicando. No tomamos una decisión todavía en la bancada, pero en principio... Si el Frente Amplio se mantiene en su palabra... Lo que planteamos en la Comisión de Expertos era de acuerdo con ese tipo de mecanismos. Perfecto. ¿Y qué votó el Frente Amplio sobre el cálculo jubilatorio en el Senado? ¿Sobre el cálculo jubilatorio? Exacto. La otra decisión... Los 15 años, los 25 años. No, los 25 años, en ese caso, los votó... Reformar la forma de cálculo jubilatorio, subir de los 20 mejores, como rige ahora o los últimos 10, en relación a los 25 mejores. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Vos sabés qué votó? No, no, no recuerdo. La pregunta me dice ahora. Bueno, pero estuvimos discutiendo qué visión tienen sobre ese artículo. A ver, nosotros lo que nos hemos opuesto, lo que hemos criticado es el aumento de la edad al barrer o el cambio de condiciones al barrer. Pero eso es para los 65, no para el cálculo jubilatorio. Hay cosas que tienen sentido para unos colectivos y no para otros. El cambio ese, por lo que vieron nuestros técnicos, afectaría como un 4,7% caen las jubilaciones por pasar de la diferencia de 20 a 25. Para el BPS cae bastante más para los militares, cae el 12, 13% para los militares. Yo creo, ahí no tiene muchos parámetros para jugar, uno la da, otro es el tiempo que el pedido que toma para hacer el cálculo, repito, nosotros todavía no entramos en la definición de articulado porque no sabemos esto, pero no es de las cosas que decimos patria o muerte. Voy de nuevo, entonces, el Frente Amplio podría votar eventualmente, porque acá hay un tema y es que eventualmente se puede votar en general el proyecto y después ir a la votación de los artículos y a eso puede implicar que algunos artículos salgan y que otros artículos no salgan porque el cabildo abierto podría tomar la definición de votar en general y después votar los artículos con los que está de acuerdo. Así como el Frente Amplio va a ser lo contrario, va a votar en contra en general y después va a votar los artículos que entienda necesarios. Eso puede implicar que la reforma no salga tal cual está sino que algunos artículos se vayan cayendo por el camino. Si se cae el de las AFAPS no pasaría nada, esto lo hemos, conversado fuera de cámaras porque en definitiva está como encapsulado en la reforma, es un tema que va lateralmente. Ahora, si se cae el de cálculo jubilatorio no, porque es constitutivo, es medular para la reforma. ¿El Frente Amplio eventualmente podría votar artículos que cabildo abierto no está dispuesto a votar y darle la llave para que la reforma se apruebe? Planteado así en teoría, sí, podría pasar. El Frente Amplio no va a tomar la decisión en función de lo que haga cabildo, va a tomar la decisión en función de lo que entienda que corresponde hacer en cada uno de esos artículos. Sería una paradoja porque si vota en contra pero después vota a favor artículos por los cuales termina siendo viable la reforma, terminaría saliendo con los votos del Frente Amplio. Pero creo que igual aún en el caso que ese artículo no se votara quedaría vigente lo que está hoy que son los 20 años. Un riesgo que hay en lo que vos decís es que la reforma no tenga coherencia interna, digamos, o sea, si hay muchos artículos que no salen, por ejemplo, si cabildo abierto y el Frente Amplio no votan lo de la agencia reguladora, eso está por toda la ley. Entonces, hay un montón de funciones que tiene la agencia reguladora y que si no sale la agencia reguladora todos esos artículos hay que modificarlos. O sea, hay cosas que dependerá de las mayorías que se conformen y que artículos no salgan si tenemos una reforma que por lo menos, después podemos discutir si es buena o mala, pero por lo menos que tenga coherencia interna. Eso hoy está en... Pero el Frente Amplio acompañaría la votación particular de estos dos puntos controversiales que es la inversión de las AFAP en el extranjero que según tengo entendido sí llegó la modificación, no se les permitiría a las AFAP invertir en empresas públicas o privadas del extranjero, pero sí en fondos de empresas donde participan muchas y no una sola. Creo que esa es la modificación. En este caso creo que lo acompañarían, eso dijeron los técnicos en su momento del Frente Amplio y el Frente Amplio también votaría particularmente el artículo del cálculo jubilatorio que entiende conveniente, que son los dos más. No, el cálculo jubilatorio acabo de decir que no sé, dependerá de cómo venga el resto del proyecto. Y la agencia reguladora en principio hay varias opiniones de constitucionalidad y ahí tenemos un debate sobre si es, aparte de conveniencia, sobre si es constitucional en la medida que la Constitución le asigna determinadas facultades al BPS si es constitucional pasárselas a una agencia o si eso nos mete después en otro lío que dentro de seis meses estamos discutiendo recursos de inconstitucionalidad. Y entonces ¿no tienen definiciones a propósito de eso? Porque estaba la posibilidad que se votara el viernes mismo esto. Sí, pero si el viernes se llegaba a votar nosotros no íbamos a participar en la votación y después analizaríamos según lo que hubiera salido para el plenario. Por estas razones que yo decía al principio, porque no tenemos los elementos como para tomar una decisión seria porque no se puede en ese tiempo tan mínimo de un día analizar en cambio que haya un tercio de una ley que es muy compleja y muy entreverada. Y esto otro más político tampoco se discutió la posibilidad de que eventualmente el Frente termine votando artículos que viabilicen la salida de la reforma aun cuando Cabildo es abierto no los vote y por lo tanto dependería de los votos de uno o de otro para que salga. Porque lo que uno entiende es que si faltan aspectos constitutivos el gobierno no lo puede ir para adelante con la reforma porque si le faltan dos o tres artículos sustanciales no la puede llevar adelante. si no tiene los votos no la va a votar. Ahora si consigue los votos que no le está dando Cabildo por el lado del Frente Amplio podría hacerlo. Repito nosotros votaremos o no votaremos de acuerdo a lo que nos parezca respecto al artículo y no respecto a la no en espejo o en oposición a la posición de Cabildo Abierto. Y no se discutió eso. No, todavía no. Pero incluso si después la redacción final del proyecto o lo que se apruebe tiene inconsistencias porque hay artículos que no han sido votados ¿eso no se analiza? Lo que pasa es que es muy difícil analizarlo en abstracto porque hasta que vos no tengas los artículos y no sepas yo creo que recién después de que saque a la comisión y tengamos una cosa que esté armada y que es la que vamos a discutir en plenario es cuando estaremos en condiciones de decir bueno, esto es un un edificio coherente o le faltan cuatro pilares y se va a caer este al menor vientito. ¿Qué va a pasar con el con la reforma eventualmente si se aprueba y si también eventualmente el Frente Amplio llega al gobierno en las próximas elecciones? Fernando Pereira ya dijo que tenían mente apostar por una nueva reforma. No sé si una nueva reforma pero sí seguramente va a haber muchos cambios y va a haber cosas a mejorar que tienen que ver con las pensiones que tienen que ver con estos casos que yo decía de problemas de diseño que más vale atajarlos a tiempo que dejar que que pase el tiempo y exploten o sea y además seguramente con lo que ha sido la crítica del Frente Amplio es decir bueno la reforma tiene que abarcar otras áreas de de todo el sistema de protección social y no solamente las jubilaciones y pensiones y en particular no solamente los egresos las prestaciones sino que también hay que ver revisar la parte de los ingresos que acá sigue sin tocarse y los sistemas de salud hay algunos estudios de la economista Romiti que dicen que en los países que se extendió la edad más o menos la mitad logra seguir enganchado en el sistema de trabajo pero la otra mitad no y esa otra mitad que no logra seguir enganchada en el sistema teniendo empleo requiere bastante más asistencia de otro tipo de prestaciones seguro por desempleo discapacidad parcial ese tipo de cosas esa cuenta que es otra de la que le hemos pedido al gobierno si bueno cuál es tu estimación de qué es lo que de cómo impactan estas dos cosas tampoco la tenemos pero seguramente es algo que haya que considerar porque uno hoy por ejemplo hay una si uno tiene 58 años y tiene 28 años de aporte se precisan 60 edades y 30 de aporte para jubilarse pero con 58 y 28 hay una prejubilación por esos dos años bueno extender eso a 7 sale una guita pero correrlo a 63 deja mucha gente afuera entonces ese tipo de cosas seguramente haya que que mejorarla y además independientemente de esto y aún suponiendo que esta reforma o la que salga sea la mejor de los mundos posibles los sistemas de seguridad social son algo que cada tanto hay que revisarlo seguramente no habría que revisarlo en el próximo periodo de gobierno pero si en 15 o 20 años vamos a estar discutiendo esto de vuelta pero no me parece que para atender todas estas cuestiones que entran en el campo de la seguridad social ya en un plano más extendido es necesario primero atender el déficit para poder tener recursos y posteriormente si destinarlos al plano más amplio de la seguridad social sin duda el déficit es un problema entonces hay que pasar primero por la fuertocara el sistema filatorio para pasar al otro el déficit es un problema y el Frente Amplio lo ha dicho lo ha escrito lo ha manifestado así en los documentos que presentó en la comisión de expertos acá tenemos un problema de seguridad social que hay que encararlo y que por razones de evolución demográfica cada vez no solo cada vez vivimos más sino que cada vez nacen menos uruguayos entonces eso genera una combinación fatal porque uno tiene menos aportantes para cubrir a más gente que vive durante más tiempo claro ese es un tema que hay que sin duda hay que hay que encarle dientes hay que hay que trabajarlo lo que nos parece que es incompleto la forma en que el ahorro que esta reforma propone se va a poder verificar de alguna manera dentro de una década o hasta dos décadas entonces ¿cómo puede el gobierno de hoy afirmar de cuál manera se deben de distribuir el ahorro que aparecerá dentro de 20 años tampoco cierra mucho ese razonamiento ¿no? ¿me explicó? no del todo no te entiendo del todo la reforma pretende un ahorro pretende alcanzar un ahorro que se va a notar dentro de muchos años exacto entonces ¿cómo se le puede pedir al gobierno actual de turno que especifique de qué manera se va a distribuir en gasto público ese ahorro si faltan 20 años? no, nosotros no, no yo no estoy planteando que se decida eso hoy bueno que se analicen cuáles son las consecuencias que tienen el paquete medio que se está tomando y se tomen medidas de mitigación que se aplicarán también dentro de 20 años se aplicarán cuando las cosas sucedan no ahora ahora quienes tienen condiciones para jubilarse ahora se van a jubilar con las reglas actuales y después hay toda una transición que empieza dentro de 10 años y bueno probablemente por ejemplo con los ingresos sería razonable hacer lo mismo si bueno tenemos sectores que aportan poco el agro no lo subamos de una a lo que aporta la industria de comercio pero si hagamos un plan para que paulatinamente vayan subiendo así como las posibilidades van a ir bajando vayan subiendo y lleguen así como es deseable un sistema único de beneficio también que haya un sistema único de aportes ahí quería justamente consultar porque en el caso de que como decía Ana recién si el Frente Amplio fuera gobierno en las próximas elecciones y esto que manifestaba Fernando Pereira sobre hacer algunos cambios por lo menos a esta reforma el aporte desde el Frente Amplio se dice mucho el aporte acá cae sobre los trabajadores es el único que sostiene el aumento el intento de baja del déficit ¿se iría directamente a buscar aportes de los sectores más pudientes o que tienen más posibilidades? A ver los sectores que tienen más posibilidades es una fuente de recursos y yo creo que hay que hay discusiones que estamos procesando por ejemplo la eliminación del IAS que es bastante discutible es muy discutible en términos de equidad o sea acá hay jubilaciones creo que fue la República que pidió hace como tres años un informe sobre las pasividades militares y había como 50 que eran más de 300 mil pesos en aquel momento y había como 1200 que eran más de 200 mil pesos o sea y ahí el otro día el Banco Seguro cuando fue a la comisión planteaba algunos casos y ponía un ejemplo de una jubilación de 415 mil pesos o sea defender que esa jubilación no tiene que pagar IAS y que sin embargo quien gana 70 mil pesos por su salario tiene que pagar IRPF no es consistente y después hay hay desafíos que son que van a requerir mucho mucho pienso y mucha mucha creatividad porque incluso la idea de este de grabar a los robots por ejemplo grabar a los a los cajeros automáticos puede ser pero también los cajeros automáticos tienden a desaparecer cada vez en el mundo hay cada vez menos cajeros automáticos y más transacciones con tarjeta de crédito que no precisan ningún cajero entonces es como una carrera constante con la tecnología que requiere creatividad y este y cambios probablemente muy muy rápidos un par de temas más antes de cerrar que actitud debería tener el frente amplio en relación al caso penal el frente amplio ha tenido una actitud de expectativa de dejar que la que la fiscalía haga su trabajo y de no este y de no hacer política carroñera como se hace muchas veces en este país tiene que ver con quién es el el senador o sería igual para cualquier caso a ver sin duda penal es un político que tiene un rol bien importante en el parlamento que es un es un golpe lo que está pasando muy fuerte para el partido para el partido nacional pero yo creo que tiene que ver con una forma de entender la política que no no vale todo en política y que hay que y que hay procesos que hay que dejarlos en manos de las instituciones que nos dan garantías de un debido proceso y no y no linchar por redes sociales ¿qué le parecía perdón que el ministro Heber y también el presidente Luis Lacalle Pou salieran a manifestar su apoyo y a decir que creían en él me parece que está absolutamente mal el ministro Heber es quien va a tener que auxiliar a la fiscalía para investigar los hechos que están siendo denunciados y no puede quien es el jerarca de esa institución dictaminar que ya la persona es inocente ni en este ni en ningún otro caso la misma crítica fue cuando fue a presionar en un juzgado en el interior porque en realidad su subordinado van a tener que hacer un trabajo sabiendo que el jefe ya dijo que es inocente ¿cuánto tiempo le queda a Fuerza Renovadora para que defina su precandidatura si tiene precandidatura o si se suma alguna de las que ya están en danza? Fuerza Renovadora tiene ya una posición que nos parece que la candidatura de Mario Vergara es un aporte al frente amplio falta convencer a convocatoria serenista progresista lo que no tenemos decidido es en convocatoria serenista progresista donde está Asamblea Uruguay Plataforma el Partido Demócrata Cristiano otros colectivos especialmente del interior ¿cuál es la mejor estrategia? y en ese debate estamos seguramente en abril tengamos estamos en abril bueno tenemos planteado para el lunes después del turismo una reunión para entre otras cosas fijar la fecha en la cual tomemos una decisión en un sentido o en otro muy bien muchas gracias Gustavo Olmos por gusto como siempre estar con ustedes muchas gracias ahora vamos a las 9 y 1 minutos